Los serenos. Es el llanto de una nueva vila. Una niña puso en aprietos a su madre y decidió llegar al mundo en una unidad de serenazgo de Santiago de Surco. La emoción que embargara a los serenos mientras Doris Aymas Serrano, de 33 años, traía al mundo una criatura que hasta confundiera en el sexo. Es un varoncito. De madrugada y con las contracciones que anunciaban el parto, Doris y su esposo Renzo Cuadros buscaban un taxi a la altura del paradero a Mauta para dirigirse al centro de salud más cercano. De pronto apareció una móvil del serenazgo de Surco, cuyos ocupantes se ofrecieron a trasladarlos. Rumbo al centro materno infantil de Chorrillos, Soyla Serena, como baudizaron a la pequeña, sorprendió a sus padres y obligó a los efectivos a fungir de parteros. Gracias a los efectivos de serenazgo por ayudarme a mí y a mi esposa. Me lo agradezco. Gracias a ellos, mi hijita Tazana. Más tarde, la recién nacida en brazos de su madre fue agasajada por miembros del serenazgo, entre los que se llaman Esteban Charún, un joven que por primera vez supo lo que es asistir en el milagro de la vida.